Cuando ustedes me ven, yo sé que tiemblan, yo estoy ready, 24 hours, el padre. Tú no metes cabras a la mambiche, tú no metes cabras a la mambiche, tú no metes cabras a la mambiche. Estoy subiendo como espuma, prendiéndole en la cara al que no fuma, ando con adidas, veloces como puma, el undertaker saliendo de la bruma, y se apagan las luces, prende el wax para que me muse, tú no metes cabras, tú no luces, no es el Mercedes, es que él lo conduce, y dime que son retras sin un Jordan que las use, ey, evita el delay, y si no te ponchamos te damos doble play. No existe replay, son Miami sin labrón y wey, nos vamos a switche, aunque me fiche, me tiran pero soy un biche, hueva loca que me la chiche, yo matando y tú mirando en la pliche. Tú no metes cabras a la mambiche, 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 y si te me focas nos vamos a switche. Yo controlo la calle sin ser bichote, un melón y pico dentro del bote, yo tengo el pique flowchipostre, chaquilón y le bajo el aro nadie me quita un rebote, la nueva religión yo soy la nueva era, el responsable de que ustedes se cayera, apartamento frente al mar lo tengo de pecera, y el sour diesel directo de la nevera, se bebiza el chinga como en pro, yo soy un hijo de punta punto com, en el VIP soy Donald Trump, tú no metes cabras a la mambiche, 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 y si te me focas nos vamos a switche. Tú no metes, cabra, yo también tengo sicario Famoso y millonario, cabrón, yo no tengo adversario La nueva religión, rezame un rosario Gucci, Prada, Louis V Me extrañaron, ya volví El más higüe puta encima de un beat Le pasé por encima y yo ni los vi G65 con los podikis Tú te mueres sin llegar aquí Da mil serian con dos putas en el jetki Pa' querer conmigo tienes que subir el kick, cabrón, yeah Tú no metes, cabra, salaman, biche Tú no metes, cabra, salaman, biche Tú no metes, cabra, salaman, biche Y si te me focas, nos vamos a switch, yeah DJ Másico